Hey hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy tenemos un video algo diferente porque no estaremos probando un carro como tal o bueno, pues sí estaremos probando un carro pero estaremos probando también una aplicación de renta de carros Tenemos ahí atrás un Twizy que se puede alquilar mediante una aplicación, mediante página web acá tengo las llaves y les voy a comentar cómo es el proceso qué tan fácil es, cuánto cuesta y las diferentes aplicaciones Y bueno, creo que ya la mayoría conoce el Twizy el Twizy fue el primer carro eléctrico que llegó Renault al país ahorita tiene este y el Zoe este carro tiene un costo aproximado de unos 40 millones de pesos más o menos acá abajo les dejo el dato exacto y tiene una autonomía promedio de 80 kilómetros hay dos versiones esta versión que tenemos acá es la de dos pasajeros el segundo pasajero va acá en esta parte acá tenemos la silla que nos sirve pues para dejar el kit de carretera y hay otra opción que tiene un baúl que en esta parte está sellada y tiene un baúl de acceso aquí por la parte trasera el encendido del carro lo tenemos aquí como un carro normal a la derecha la llave con contacto acá ya nos dice cuando nos dice go quiere decir que el carro está listo entonces bajamos la puerta tipo lambo tipo mariposa como la quieran llamar es algo pesadita la aseguramos aquí con estas correas aquí tiene una aquí atrás tiene otra y para poner drive listo acá ya tenemos el carro en drive como este carro tiene capacidad para dos personas acá estamos con julian nuestro querido camarógrafo muy amado camarógrafo entonces vamos a ver cómo es esta prueba con dos personas volvemos a asegurar ambas correas y ya estamos listos para arrancar les venía contando un poco el tema de la suspensión que si es una suspensión no con mucho recorrido y si es algo dura entonces pues la experiencia no es tan confortable pues como en un carro entre comillas de verdad lo otro es el tema de los ruidos ahorita tocó con audífonos todo el audio porque así se escucha todo el ruido de la calle, de todo y aún así este viene con ventanitas a ambos lados que pues son extras porque este carro viene sin ventanas pero aún así se escucha mucho ruido ya hablando un poco más del tema de la aplicación para poder alquilar estos carros hay varias opciones dentro del mercado bueno yo conozco ahorita dos una se llama Carby y la otra se llama Emovi en Emovi fue donde nosotros alquilamos este carro bueno Julián lo alquiló para hacer unas vueltas que tenía que hacer y pues por el tema de pico y placa ahorita pues fue como la opción más viable entre comillas ojalá este este grabado se nos acabó de caer la ventana que chistoso ya después de este pequeño inconveniente con nuestra querida ventana les venía hablando del tema de los precios este carro se puede alquilar por minuto, por horas, seis horas, por un día, por tres días, por un mes, por infinidad de opciones el minuto cuesta trescientos sesenta y cinco pesos la hora cuesta veintidós mil pesos veintiún mil novecientos y el día completo cuesta ochenta y siete mil pesos el día completo quiere decir veinticuatro horas exactas esto nos quiere decir que un trayecto pues si uno lo va a usar digamos como en una patineta de las que estaban ahí antes de Green o cosas así sería como la competencia directa y si tiene varias ventajas pues obviamente que uno va mucho más seguro que en una patineta no tiene pues las facilidades de irse por una cicloruta o algo así pero si uno va más seguro y pues puede ir con otra persona como es nuestro caso ya los inconvenientes vendrían siendo respecto a la facilidad de atiliar un carro de estos en este momento la aplicación no está funcionando sino todo se tiene que hacer por medio de la página web y un intermediario por whatsapp y ya uno cuadra con la persona donde quiere entregar el carro donde lo quiere recoger y hay varios puntos pues para eso no son muchos en Bogotá no es como una patineta Green que uno se lo hace encontrar prácticamente en una esquina cada una sino estos carros si tienen que estar en parqueaderos específicos y no están por toda la ciudad en la localidad de Usaquén si los tenemos en muchos lados tenemos en la 116 con 19 116 con 15 en la 140 como con novena más o menos también en Chapinero cerca del Andino por la 93 hay varios puntos pero la autopista hacia abajo o sea hacia suba si no hay ningún punto para poder recoger este tipo de carros ni tampoco entregarlos ya un poco más hacia el sur en negativo hay dos o tres puntos pero pues todavía son algo limitados si no me están escuchando bien es por el ruido del pequeño motor del Twizy que si se escucha pues todo aquí adentro entonces la experiencia de uso es interesante pero no sé si alcanzaría a ser viable para tenerlo todos los días sale mucho más barato pedir un Uber, un DIVI, un BID que esto pero pues acá no tiene la facilidad de ir a donde uno quiera la otra ventaja es que es un carro eléctrico entonces pues sí no contaminamos el medio ambiente cuando estemos haciendo nuestras vueltas eso es algo muy positivo y también la aplicación tiene otros carros para prueba no solo es un Twizy bueno para prueba no, para alquilar no solo es un Twizy sino también está el Mitsubishi Mi F también está el Nissan Lyft hay pues varias opciones entonces sí pues ya depende de cada quien si dice que vale la pena o no yo sí recomendaría por lo menos hacerlo una vez probar una vez a ver qué tal es qué tan económico sale qué tan costoso sale yo en una ocasión previa ya había alquilado también un Twizy por eso lo alquilé fue únicamente por minutos y un trayecto entre la 116 y la 85 me costó 14 mil pesos y un Uber por ese mismo trayecto me hubiera cobrado 7 mil, 8 mil más o menos una patineta incluso menos pero pues ya es la experiencia que uno va totalmente solo pues bueno en este caso uno puede tener compañero atrás o compañera lo que sea entonces si es para parejas o para amigos un transporte pues más ideal que una patineta o o que un taxi o demás entonces no sé qué me cuentan ustedes de este método de transporte de alquilar carros eléctricos por minutos a mi concepto todavía está muy verde todavía no hay suficientes carros no hay suficientes puntos para entregarlos y recogerlos pero es un método de transporte interesante siempre si también es viable o sea siempre hay una opción para los que queremos cuidar el planeta no necesariamente tenemos que comparar el carro a otra cosa si uno lo quiere por todo un mes le cuesta ¿cuánto es? un millón un millón setecientos mil pesos no es tan descabellado y pues obviamente uno tiene pues que correr con los gastos de la electricidad ya sea pues bueno tenemos la opción de cargarlo en los sitios públicos que todavía hay bastantes que son gratis o si no lo podemos cargar en la casa Julián lo cargó anoche en su casa porque pues bueno como les dije estaba haciendo varias vueltas y en seis horas le cargó hasta el 90% en una o sea literal enchufarlo a la pared ya depende pues si uno uy hueco algo de lo que si hay que acostumbrarse obviamente es del tema de que esto parece un triciclo uno se siente muy pequeñito respecto a los otros carros se alcanza a sentir un poco inseguro entre comillas si uno va cerquita o muy pegado a los buses pero de resto tiene la ventaja de que como es tan pequeñito cabe en todo lado ahorita nos estamos dirigiendo a unicentro a ver si lo podemos cargar allá y pues cuánto costaría este tema entonces ya les cuento cómo nos va y si usted se pregunta por qué para mí esto parece una clarencena y aquí también tiene vidrios en la parte baja de las puertas para poder ver mejor el camino y demás voy a cortar las correas subimos nuestra puerta tipo Lambo nos salimos y listo ya estamos acá entonces para cargarlo el carro incluye un cargador pues un cable acá en la parte frontal tenemos este pequeño cablecito entonces acá tenemos esta pequeña entrada y allá está conectado el carro directamente a la corriente y acá en el tablero nos indica que ya está cargando que tiene un 67% de carga algo malo del 2ezy es que bueno acá dejamos nuestras cosas y pues el carro no tiene como forma de abrirlo desde afuera pero las ventanas si se abren desde adentro y hacia afuera y uno puede hacer esto entonces si es recomendado pues obviamente no bajar nada dentro del carro porque aquí pues los amigos de lo ajeno se pueden llevar mi maleta o la maleta de Julián así es mejor dejar el carro completamente vacío bueno ya para finalizar el video me dio la tarea de sentarme en la silla de atrás bueno en el espacio de atrás no es como tal una silla y la verdad no es tan incómodo o sea para un viaje de una hora máximo en trancón diría que está bien el problema es que si vamos aquí abiertos de piernas con la silla aquí súper cerca entre comillas las rodillas van tocando obviamente pero pensé que era más incómodo la verdad ya pues es cuestión de que no sea un trayecto tan largo para pues que la persona acá no esté tan incómoda comenten qué tal les pareció el video comenten si ustedes alquilarían un carro un tuisi o un carro eléctrico por horas sé que sale un poco costoso pero pues uno tiene la facilidad de que es por poco tiempo y no es tan complicado por una aplicación o por internet se hace todo y no sé yo digo que para matar la gana vale la pena hacerlo una vez y la experiencia queda pero hacerlo recurrentemente para mí no vale tanto la pena porque es bastante costoso la verdad pero bueno habrá gente a la que sí le parezca muy interesante mi nombre es Federico y nosotros nos vemos en una próxima bye bye